Después de amarnos tanto Mis noches son un infierno Al saber que te tengo y no estés junto a mí Nos entregamos todo a pesar de la distancia Nos juramos amor y hasta una vida hicimos Pero hoy no puedo creerlo Que la distancia nos lleve a perder Te sigo esperando Eres el amor de mi vida Recuerdo aquella noche cuando nos despedimos Abrazados lloramos, tú no querías partir Y una nota en mi piano Tú me has dejado Que me amabas, que pronto Tú volverías por mí Una noche sin ti Después de amarnos tanto Hoy quiero vivir Ya no puedo seguir Una noche sin ti Recuerdo aquella noche nos abrazamos Tú no querías partir Ya no puedo seguir Una noche sin ti Sin ti la vida es nada Después de amarnos ya no son noches sin ti Ya no puedo seguir Una noche sin ti Nos entregamos y nos amamos Y en compartida no puedo vivir así Este es Charlie Moreno Y su orquesta ¡Oh, mi quita! ¡Oh, mi quita! ¡Malvado! ¡Amor! Si tú no estás a mi lado Sin ti no puedo, no No quiero, no puedo, no puedo vivir sin ti Sin ti no puedo, no Desde que te fuiste no tengo noches ni sueños Al saber, al saber que no te tengo Y estés lejos de mí Me muero Esperando tu regreso Una noche Y en mi corazón Y en mi corazón Mi corazón No hay consuelo Una noche Ya no puedo seguir Una noche sin ti Te necesito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, mi quita! ¡Gracias!